Bueno, el lunes pasado recibimos la invitación de parte de aquí de la municipalidad para participar de la presentación de lo que va a ser el octavo congreso internacional de la lengua española que se va a llevar a cabo en Córdoba del 27 al 30 de marzo de 2019. El acto que estuvo presidido por el señor gobernador de la provincia de Córdoba se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro Real y contó con la presencia de quienes organizan este congreso que está organizado por el gobierno de la provincia de Córdoba la municipalidad de Córdoba, el Instituto Cervantes y la RAE que es la Real Academia Española que en esta oportunidad, en este acto, estuvo presente el presidente de la Real Academia Española. El acto fue estrictamente protocolar se presentó obviamente el octavo congreso internacional de la lengua española y escuchamos la palabra del rector de la Universidad Nacional de Córdoba del presidente del Instituto Cervantes de la ciudad de Córdoba del presidente de la Real Academia Española y obviamente cerró el señor gobernador de la provincia de Córdoba. Si bien fue un acto estrictamente protocolar fue un acto donde se mostró mucha alegría y mucha algarabía de que Córdoba pueda ser sede de este Congreso Internacional de la Lengua Española porque es uno de los congresos más importantes de nuestra lengua en el mundo y por lo tanto se celebra que se haga en la ciudad de Córdoba como vuelvo a repetir, en el mes de marzo del año 2019 donde se cree que se va a contar con la presencia del Rey de España. Carlos, es importante resaltar tu presentación o tu presencia como director de Cultura y como escritor también en este Congreso. Sí, en realidad la invitación viene por parte de la municipalidad hacia la municipalidad de Vicuña Maquena cosa que nosotros nos sentimos muy contentos y bueno, haber podido participar de un evento tan importante. Carlos, un poco para que la gente vaya conociendo de qué se trata todo esto que tiene que ver con el Congreso en sí. En realidad los congresos de la lengua española se debaten temas relacionados obviamente con el uso de la lengua acá en general lo que se va a tratar en este Congreso va a ser el tema de las nuevas tecnologías cómo impactan en el lenguaje otro tema va a ser la globalización cómo este fenómeno que tiene que ver con las nuevas tecnologías cómo impactan en el lenguaje y también, bueno, todas estas palabras que caen en desuso y hay otras palabras que se ponen en práctica y cómo se hacen los diccionarios después de cada Congreso qué nuevas palabras acepta la RAE la Real Academia Española y también vienen escritores de gran porte digamos, a nivel mundial como por ejemplo Vargas Llosa y bueno, seguramente vamos a tener la presencia de mucha gente importante en estos días en Córdoba. Hablando de escritores, bueno, tenés un viaje se puede ser a nivel internacional dentro de un poquito Sí, yo el 10 de noviembre hasta el 23 voy a estar participando de un Congreso Internacional de Literatura Hispanoamericana en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador y bueno, me estoy preparando también para este Congreso que bueno, ahí es más a nivel personal. ¡Gracias! ¡Gracias!